Buen provecho Se llama a tocar tu cuerpo de la pluma de Flan, Tony Santana Dígame tocarte y acariciar tu pelo Tomar tu cintura, quemarme en el fuego Que hay en tu boca Dígame hacer que no me tengas miedo Quiero conocerte libre como el cielo Libaré tus rosas Dame de tu tiempo un minuto no más Solo cinco te pido Cuando pase el tiempo todavía será Parte seré de tu destino Cuando tu vino se queja corra por mis labios Sienta que el tiempo ya de tu lado Tanto granza muy fuerte Que voy a robarme lo que has guardado Lo que otro hombre nunca ha tomado Voy a poseer a ti La 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 y la ¡Ayúdame a tocarla! Tocar tu cuerpo amor, es todo lo que pido, es mi razón Todo mi sueño es mi obsesión, es de vuelta contigo por favor Con nada de un minuto, nada más, es lo que necesito, hazlo ya ¡Qué prisa que tu pecho va a ocar! Tocar tu cuerpo amor, es todo lo que pido, es mi razón Todo mi sueño es mi obsesión, es de vuelta contigo por favor Con nada de un minuto, nada más, es lo que necesito, hazlo ya ¡Qué prisa que tu pecho va a ocar! Dijame tocar y acariciar tu pelo, tomar tu cintura, quemarme del fuego ¡Qué hay que tu pecho va a ocar! Deja que me acerque, no me tengas miedo Quiero conocerte libre como el cielo Libaré tus rosas ¡Tocar tu cuerpo amor, es todo lo que pido, es mi razón Todo el sueño es mi obsesión, deseo estar contigo por favor No te haré un minuto ni nada más, es lo que necesito, hazlo ya ¡Qué prisa que tu me provoca!